Muchas gracias, vamos a hacer un popurrí de danza folclórica argentina. Comenzamos por la danza local, la Jota Cordobesa. ¡Vamos, maestro! A ver, que les sale cantando nosotros. Viniendo de Buenos Aires, pasando pa'l tucumar. Viniendo de Buenos Aires, pasando pa'l tucumar. Y de bailar esta cosa, en el barrio el abrojar. ¡Vamos! Si por pobre despreciar, busque un rico y clasesé. Si al rico no le da nada, búsquelo al pobre otra vez. ¿Está el chilecito presente? Señor. Ahí va, eh. ¿Hay otro de chilecito? Aquí se acaba la Jota, aquí se acaba el cantar. Aquí se acaban los gustos del pasado carnaval. Y a ver esa firmeza, cómo la bailan para la gente de Olta. A ver, la palma, Juan. Te des, Majujuy. Que me mandaste a decir, que te amara con firmeza. Lo he dado a un pato. Y pero nadie está obligado a guardar correspondencia. Darás una vuelta con tu compañera. Con la atrás trasera, con Villadolores. Por ese costado, por el otro lado. Con ese modito, pon en el codito. Pon en el oído, también los sentidos. Como corresponde, una mano al otro. Retírate un paso, dámele un abrazo. Otro poquitito, tírale un besito. Ay, no, 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 no. Que me da vergüenza, tampate la cara. Que te doy licencia. Allá va mi corazón. Dirigido en un papel, llorando gotas de sangre por una ingrata mujer Y en la última danza tradicional vamos a seguir insistiendo Para que el folclore de las escuelas sea ley Para eso voy a hacer este escondido, me voy a poner un guardapolvo Ya lo hicimos la semana pasada, lo vamos a volver a hacer Que sea ley y el folclore en la escuela Manito, manito Yo tengo una flor en copla para prenderte en el alma Sé que otro será tu dueño y sé también que no lo amas Y que tu tata te prohibió un trovero enamorarte Y con las alas mojadas, cobarde el vuelo no alzaste Yo sé que te he elegido la sal y cauda dorada Podrás cazarte sin amor, sembrar en tu vientre Llanto sin luz y sol, la cosecha para frutos muy amargos Se vive la sola vida, caminando hacia la muerte Amo al cojunto aprobador, pasa el verano cantando Pobrecita la tortuga, divirtiste tantos años Amo al cojunto aprobador, pasa el creepo Gracias.